Hola y bienvenidos a un nuevo video de búsqueda de palabras. Continuamos. Gracias. 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 Hasta después de comer. Gracias. 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 Chocó. 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 Estamos dormiendo los casos. Hoy había empezado a chillar mejor. No, te he. No, te he. No, te he. Te he. o tú le apagas si tú le apagas ya apagándole ya como 20 mil son 20, 20 son 80 mil yo necesito no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Qué pasa? Gracias. 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 Ahorita. Bien. Bueno. Y eso es todo en este video de sopa de letras. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.